Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal la mitad de la semana? Buenas noches, ¿qué tal? 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 Por ahí les acabo de enviar una imagen. Sí, creo que ya llegó. Sí, ya llegó. Ya vamos a hablar de ella de manera general. Hablaremos algo por ahí. Bien, si gustan, arrancamos para optimizar tiempo por el hecho de que hoy llevamos una agenda un poquito más pesada que la de ayer. Así es que buenas noches a todos y a todas. Un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Vamos a arrancar. Nos habíamos quedado el día de ayer hablando un poquito de los logos, hablando un poquito de la psicología del color y hablando un poquito de si los colores que debo utilizar son A o B. ¿Y por qué? Por ejemplo, en la imagen que yo les acabo de compartir por ahí a cada uno de ustedes, podemos observar que las empresas utilizan colores indistintamente. Por ejemplo, en el caso, si vemos el color azul, casi siempre es considerado como un color frío, salud, verdad, estabilidad, simpatía, armonía, seguridad, inteligencia, libertad, progreso y tranquilidad. Pero este color, bueno, entre azul y celeste, es uno de los colores que ha utilizado mayormente el ámbito tecnológico. No obstante, si usted observa, hoy por hoy los colores han cambiado. Por ejemplo, de las tres marcas que aparecen ahí, prácticamente ninguna se representa hoy con ese color, sino que en este color hoy es, bueno, no están, sino que están más que todo en colores metálicos. Por el ámbito de la tecnología que hicieron ese cambio. En el caso del color rojo, vemos el valor, el amor, el calor, el sexo, la aventura, la excitación, el dinamismo, la energía, la pasión, el peligro, la rebeldía, la acción. Y ahí vemos unas marcas que se consolidaron con ese color. Y aún dentro de la psicología también encontramos que en el color rojo también es representado el temperamento colérico, donde dicen que el colérico por su energía, por su fuerza, va representado en esta línea de color también. Entonces, por lo tanto, pues ahí en resumen general de qué es lo que tenemos en cuanto a la psicología del color y en qué nos está beneficiando, ¿verdad? Ahora bien, vamos un poquito con esto, información general, rapidita. Como ya es costumbre dejar de recomendación películas, ¿verdad? Vamos a arrancar con la primera película para esta semana. ¿Cuántos han visto la historia de McDonald's? ¿Alguien ha visto? Es buenísima. Es buenísima. ¿Se recuerda cómo se llama esta película? Creo que se llama... Se me ha oído el nombre, pero no se llama McDonald's, es como el inversionista, algo así se llama. Gracias. El fundador, Dennis. Sí, correcto, es cierto. El fundador o también se conoce como hombre de poder. Esta la pueden ver en Claro, hagámosle publicidad, si pagan unos 50 para verla, búsquenla en todos los demás streamings y creo que está gratuita. Así es que ahí se las dejo. En la aplicación con N creo que está, fíjense, el fundador. Así es que si usted tiene esta aplicación, sí, se llama hambre de poder en la aplicación con N. Creo yo. No, avance no disponible. Bueno, busquemosla por ahí, pero la vamos a reconocer porque es la historia tal cual de McDonald's, ¿verdad? ¿Por qué la estoy recomendando? Porque hizo una diferencia muy, muy buena en cuanto a todo su marketing, en cuanto a su branding y los arcos que en realidad al final terminan representando la letra M, pero iniciaron como unos arcos. Ahí lo podemos ver, el fundador o hambre de poder. Así es que la recomendación para este fin de semana. Siguiente recomendación para este fin de semana, la película Jows de Apple. Jows de Apple. ¿Mandé? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? J-O-B-S, Jows. Creo que se ve en YouTube porque en otras páginas se ve. Esta de Jows está en la aplicación con N, ¿verdad? No la encuentro en Netflix. Por ahí está. Así es que la podemos buscar por ahí y la vemos como recomendación también. Así se llama en Netflix. Jows. Entonces, Apple es otra empresa muy interesante, su historia. Muy interesante la vida de Steve Jows. Al final, Apple como tal, pero al final la vida de Steve Jows es muy, muy interesante. La otra historia que quiero mencionar es la de Coca-Cola. Obviamente están las marcas, por eso las estamos mencionando. En el caso de Coca-Cola es una marca muy importante. Cumplió más de 140 años, si no mal recuerdo, en este momento. Y nace como una bebida curativa. Nace y se vendía en farmacias. Si pueden ver la guerra entre las dos marcas de Coca-Cola y Pepsi, también se la recomiendo. Esa creo que está en YouTube. Se la recomiendo ampliamente que vea la guerra de esas dos. Se hizo cuando las dos marcas estaban cumpliendo aproximadamente 125 años. Pero si la pueden ver, se la recomiendo para que lo tengamos por ahí. Es una marca que se consolidó, creó su propia tipografía. Esta tipografía es hoy por hoy reconocida a nivel prácticamente mundial. Creería yo que en todo el mundo solamente hay uno o dos países. No recuerdo cuáles son en este momento donde usted no encuentra esta bebida. Estoy seguro que Corea del Norte es uno. Los otros no recuerdo. Bueno, es por ahí. Siguiente. Dígame, Cecil. No, solo un paréntesis. Fíjese que no sé si conocen unos panes que comienzan con Chori. Sí. Con Chori. El dueño de ese establecimiento, si se fijan, se parece mucho al de la Coca-Cola, ¿verdad? Sí. Es porque el señor le dijo a mi tío, mire, yo quiero que se vea algo bonito, algo que se parezca a algo. Y se lo hizo el logo y es lo que tiene hasta ahorita. Excelente, gracias. Excelente. Interesante el dato que nos acaba de dar. Gracias, gracias, Cecil. Bien. Siguiente marca, la calidad que nadie discute. Ese era el eslogan, ¿verdad? Y sigue siendo el eslogan. Sorprendente. ¿Toyota o no? Sí, sorprendente. Toyota nace como una fábrica de hilos. Y ahora es la calidad que nadie discute. No lo maneje, maltratelo, ¿verdad? Y ahí más palabras. Por lo tanto, Toyota, como recomendación para algo de Toyota, vean tal cual la historia, la pueden encontrar en las redes sociales, donde se habla de la historia de Toyota, dura como 35 minutos, creo, si no mal recuerdo. Es una historia bien breve, pero muy, muy buena la persona que la creó. Toyota. Siguiente, Samsung. Lo que les decía, si ustedes observan el meme que hacían, ¿verdad? En esta parte de acá, el pedacito que le hace falta a la manzana es el pedacito de Samsung. Y es el meme que le hacen, ¿verdad? Que es lo que hace falta. Yo le hice una pregunta, profe, acerca de por qué le hace falta o por qué está mordida la manzana. No hizo la tarea. Sí la hice, voy a eso. En ese momento, cuando se representa, se estaba buscando, de hecho, en la película de Apple van a ver, perdón, de Steve Jobs, se ve un poquito esto, donde ellos iban a representar algo, pero cuando lo estaban representando, estaba el panorama de, querían ponerle el nombre a la empresa, pero no que tuviera referencia a la tecnología, a computadoras como tal. Y deciden poner el nombre de Apple. Cuando ponen el nombre de Apple, obviamente la gente no asociaba Apple con la tecnología. De hecho, cuando nace Apple, si usted observa, esta parte de acá arriba, no sé si lo logra ver. Sí. Lo que nosotros diríamos que es una hojita, si usted observa, es exactamente el punto de lo que está mordido. Pero también en ese momento dicen algunos, no lo dice la película, sino que en algunos historiadores dicen que se dio por el punto del pecado adámico y que se hacía la comparación al hecho de que era una manzana. O sea, ha dicho por historia, ¿verdad?, de que era una manzana la que se mordió. Entonces, aquella sensación, aquel deseo de comer ese fruto. En esa línea van algunos pensadores. Sinceramente, hasta este día, una postura oficial yo no se la pudiera dar, sino que solamente lo que acabo de mencionar de los historiadores en la película de Jobs y adicional, la información que se da a manera general de algunos comunicólogos que expresan lo antes mencionado. Esa sería mi respuesta a la tarea, Gustavo, que usted me dejó. Bien, en el caso de Samsung. Samsung es una marca que se logró posicionar. De hecho, está en este momento, en este listado, por lo siguiente. Estas dos empresas tuvieron una demanda muy, muy fuerte. Si ustedes recuerdan, la empresa Apple fue de las primeras empresas que logró posicionarse en el ámbito de tecnología táctil y se posicionó muy, muy bien. A tal grado que llegó el momento del posicionamiento que había gobernado el mercado, pero tenía iPad, pero sus iPad no tenían para chip. En cambio, viene Samsung y desarrolla tecnología y las primeras tablets de Samsung ya traían para ubicarles chip. Tablets ya de 7 pulgadas, de 10 pulgadas ya venían con chip incorporado, llamémosle, por la ranura. Y en ese momento, Apple demanda a Samsung por el hecho de que dijo que había robado su idea. Al final de la historia, se terminan demandando uno u otro y logran un mejor posicionamiento los dos. A tal grado que Apple ya no fue único en el mercado, sino que Samsung estaba muy, muy de la par. Y a la fecha, si usted se ha fijado, puede sacar la empresa los tres pollitos del último teléfono, pero si no es el S, no, verdad, si no es el iPhone, da igual. O sea, si es el iPhone 14, si es el S23, ahí sí hasta hay review de cuál de los dos. Obviamente está mejor el uno del otro. Después encontramos la Kuma. ¿Cuántos dijimos que era una Kuma es? Yo creo que la mayoría. Si usted me dice... Aún le siguen llamando. Aún le siguen llamando la Kuma, ¿sí? La mayoría dijimos que era una Kuma. Le sorprenderá. Ese era un logo que la empresa hizo una campaña y dijo, vamos a ver quién logra hacer un logo que represente a nuestra marca. O sea, cuando hace eso, viene y crean el bendito logo, este que vemos de la Kuma, pero en representación de una diosa, perdón, la diosa Nike. Esta diosa es la que representaba en sus alas, se veían como que eran tal cual las Kuma. Entonces, quien lo diseña, retoma una de las alas y hace este logo. Al momento actual, si yo le pongo esa Kuma, automáticamente todos decimos la marca. Después de eso, tuvo cierta evolución. Y si ustedes recuerdan la historia así fabulosa de un equipo de la NBA, que se ganó prácticamente todo, ¿verdad? Este equipo de la NBA, el mejor equipo de la historia, dicen algunos, incluyendo a Miguel, que no tengo opinión seria en esto, pero igual me voy a incluir el mejor equipo que ha tenido la NBA porque ha ganado de todo un poquito. Entonces, los Chicago Bulls logran conseguir, perdón, Nike logra conseguir que el mejor jugador de la historia utilice los zapatos que ellos habían fabricado. Y también, como recomendación, le dejo esa serie que se llama El Último Baile. Esa la encuentra en Netflix también. Hoy tienen tarea este fin de semana. Esa es de 10 episodios. Ahí se van a llevar 10 horas, más todas las horas que acabo de mencionar. Tienen tarea para el fin de semana. No lo tomen tan en serio, oye. Hay que hacer muchas actividades. Pero bien, por ahí para que lo veamos. Esto lo estoy relacionando con el punto de la marca Nike, porque Nike logra posicionarse mejor después de que hace la contratación de Michael Jordan. Al momento que hace la contratación de ellos, hace un impulso interesante para la marca a tal grado que hacen un diseño exclusivo para Jordan. Y usted sabrá que hay zapatitos baratos de ellos, ¿verdad? De los Jordan que cuestan arriba de los mil y fracción de dólares. Y pues, hay gente que lo paga. Habemos algunos que decimos que lindos se ven. Otros dicen, yo los uso. Y aún hay gente que tiene estos zapatos incoleccionables. Por lo tanto, yo le puedo decir, estas marcas, insisto, no son las únicas. O sea, estas son algunas de las marcas que se han logrado posicionar en la mente del consumidor y han logrado desarrollarse. ¿Cuál es el objetivo entonces suyo y mío? El objetivo es que nuestra marca se vaya posicionando y que sea recordada. El problema de la mayoría de emprendimientos es que hoy tenemos un logo. Mañana nos aburrió. Hicimos otro, pasado nos aburrió, hicimos otro. Y vamos cambiando de logo en logo. Y no se logra consolidar el primer logo establecido. El principio de la comunicación del go to market es tener definido mi objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Y sobre eso ir trazando las diferentes líneas hasta lograrlo. Sin importar si en un momento determinado está funcionando o no. También tenga presente que no a todos sus productos, a todos sus servicios, usted lo va a llevar con el mismo nombre. Puede hacer una sombrilla, como dijimos en un momento, y que esa sombrilla tenga las diferentes aristas de todos los productos o servicios que usted ofrece. Está bien, pero no le ponga a todos sus productos el mismo nombre. Eso aparece dentro de las 22 leyes del marketing que cometió un personaje no muy importante expresidente de Estados Unidos. Se lo dejo por ahí de tarea para que cuando usted lo lea se recuerde de lo que estamos hablando. ¿Preguntas, comentarios hasta este momento? Yo tengo una pregunta, Richard. Dígame, Daniel. No me quedó muy claro cuando usted mencionó de que, digamos, yo tengo un emprendimiento o creo un producto nuevo y hago un logo. ¿Y qué pasa si no me gusta, no funciona? ¿Es bueno o factible estarlo cambiando hasta que yo vea un éxito en el producto o no es factible hacerlo? Eso no me quedó muy claro. Podría abonar un poquito más a eso, por favor. Bien. En este caso, Daniel, por ejemplo, ya voy, Cecil. Mi recomendación es que usted, antes de lanzar el logo, usted lo haya pasado por diferentes filtros. Ejemplo, en este momento yo estoy diseñando mi logo y lo diseñé y los tengo a todos ustedes como mis amigos. Y le digo, Silvia, dígame qué le parece o no le parece. Gustavo, Wilson, Juan Carlos, Rosa, Claudia, Daniela, etcétera. Revisen qué les parece. Y sabiendo, hago la aclaración que las críticas pueden ser bien destructivas y sabiendo que posiblemente me vaya a doler y me digan y esa ridiculez que has creado, Miguel. O sea, eso no fue. Sabiendo eso, bueno, qué bueno, porque esas críticas destructivas aparentemente me van a llevar a diseñar un mejor logo. Sobreentendido. Yo le estoy preguntando a gente, amiga, a gente que me lo va a decir con sinceridad, no para dañarme, sino que me lo está diciendo sinceramente y me dice, no, yo no veo que sea exacto, que sea correcto lo que estás haciendo. Ya lo pasé por el filtro de mis amigos. Ok. Ah, sí, con respecto. Ya voy. Excelente, excelente. Solo termino. Entonces, es que estaba leyendo el mensaje de Rosa. Entonces, en este sentido, Daniel, obviamente yo lo pasé por estos filtros y ya lo tengo. Vengo y lo registro. Fíjese. Eso decía alguien ayer en el logo y por eso yo señalaba mucho la letra R que tiene ahí. Sí, esa letra R es la tal cual del registro y yo lo señalaba muchísimo ayer. Vengo y lo registro. Ya registrado el logo, yo le puedo ir haciendo cambios. Ejemplo. Para el mes de octubre, ¿qué se celebra? Sí, se celebra, digamos, lo que conmemora en el país. La lucha contra el cáncer de Majo. Gracias. Por la independencia. Septiembre. En octubre. Octubre. En octubre. En octubre. Ah, perdón. Perdón. Ajá. Si usted observa, en octubre, casi todos los logos se convierten de color. Rosado. Morado. O rosado. Rosado, perdón. Se convierten de color rosado. Esto me permite que, obviamente, igual, en un momento determinado, yo haga un cambio en color. Pero que no haga un cambio drástico, sino que las personas siempre estén asociando mi logo tal cual con mi marca. Entonces, por eso. No digo que no se debe hacer, sino que los cambios son micro cambios. Excepto que usted le dé de baja por completo a la marca, ahí sí puede hacerlo. No sé si contesté, Daniel. Como lo que hace Google, cuando hay algún día conmemorativo, que cambie el logo por ese día. Excelente. Gracias. Cécil. Ok. Perdón. Sí, con respecto a eso de los logos. Sí, es algo que a veces como que uno se presenta. Y, bueno, yo ahorita lo estoy tratando de implementar en todo lo que vendo, ponerle logo así, ¿verdad? Para que la gente lo vea, lo conozca, sepa quién soy yo. Y como yo tengo, no sé, tres emprendimientos. Y primero Dios, con este que estamos ahorita de marketing, sea otro. Porque tengo varios amigos que a veces necesitan que le haga publicidad. Pero yo a veces no me animo porque, obviamente, no sé mucho de esto. Yo solo le doy el botón ese, promocionar. Y una página sí ha alcanzado como casi 700 ya personas que me siguen, ¿verdad? Es con respecto a juegos y toda esa cuestión. Pero sí ha costado un montón, ya casi tres años. Pero trato de mantener ese logo lo más que se pueda. Ya lleva tres años, no, menos de tres años, creo. Dos años, pero trato que la gente se identifique con él, ¿verdad? Y así es como he crecido de clientes y que he metido otras cositas por ahí, ¿verdad? Y ahora, ayuda mucho eso de mantener un logo que sea así como, bueno, ahí le voy a mostrar a ti lo que tengo ahí porque el que hice ayer. Ese solo lo hice porque quiero hacer esto de marketing, ¿verdad? Pero sí es importante eso de mantener el logo. De mantenerlo. De mantenerlo. Lo pueden poner, Cecil, como parte de su imagen en este momento. Para que cuando la cámara esté apagada, automáticamente nosotros veamos su logo. Sería interesante para que lo haga por ahí el cambio. Bien. Gracias, Cecil. Fíjese que la pregunta que me hacía Rosa va en la siguiente línea. Ejemplo. Miguel tiene la empresa G&K from El Salvador. Esa es mi empresa. Pero bajo la empresa de G&K from El Salvador, ante Hacienda, yo tengo los siguientes registros. Venta de computadoras. Venta de electrodomésticos. Publicidad. Capacitaciones. Y creemos uno más. Venta de churros. No me ocurre nada más en este momento. Y tengo los cinco. Pero los cinco están bajo el nombre G&K from El Salvador. Pero la mayoría diría, son empresas totalmente diferentes la una de la otra. Lo único que están bajo una misma sociedad. Eso permite que a usted se vea como no somos cualquiera. O sea, nosotros somos importantes, pues. Tenemos una sociedad. Tenemos un conglomerado. Prueba de ello. Hagámosle publicidad. ¿Con qué se llama Grupo Roble? Vehículos. Viviendas. Centros comerciales. Cadenas hoteleras. Y no sé qué más. Ya. Pero al ponerse grupo, automáticamente está diciendo, somos varios acá. Aunque todos sabemos que Juancito es el encargado de todos los centros comerciales. Pedrito es el encargado de toda la cadena hotelera. Y cada uno tiene su área dentro del grupo familiar. Pero cada uno tiene su área donde se ha o se está desarrollando. Por lo tanto, yo le digo, es recomendable que, por ejemplo, si usted vende un producto diferente, un producto A diferente del producto B, empiece a hacer la famosa página web que hemos estado mencionando, que se convierte en una landing page. Y que vean que usted está teniendo no solo un producto, sino que tiene varios productos y esto le está dando la oportunidad a otros de que se vaya dando a conocer de mejor manera. Aún, yo recomiendo en los emprendimientos, asocios, sociedades, cada quien es libre. Diferencia entre un asocio y una sociedad. Ejemplo, en este caso, Daniel y yo decimos, vamos a poner un negocio en la San Francisco, por ejemplo. Viene Daniel y dice, yo voy a poner todo lo que tiene que ver con agronomía. ¿Es correcta la palabra? Sí. Ok. Dice Daniel, yo voy a poner todo lo que tiene que ver con agronomía. Y yo digo a Daniel, y yo voy a poner todo lo que tiene que ver con ferretería. Y hacemos el asocio. No sociedad, porque posiblemente las ganancias que Daniel tenga son muchísimo más altas a las ganancias que yo tenga. Y Daniel me va a decir, ¿y yo por qué tengo que compartir mi ganancia? Mejor alquilemos el lugar entre los dos y paguémoslo entre los dos. En la San Francisco, la propiedad nos está costando en alquiler 1.500 dólares. Él, que 75% lo utiliza Daniel. El otro 25% lo utilizo yo. Daniel paga 1.000, yo pago 500. ¿En qué le beneficia a Daniel? Que esos 500 dólares yo los estoy pagando. Y en el asocio estamos sacando beneficio los dos. Porque cuando preguntan por la ferretería de Miguel, o sea, discúlpeme, estoy en la San Francisco, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender. Para eso sirven los asocios donde cada quien con su propia ganancia y cada quien con su responsabilidad de pago. Insisto, si ustedes se quieren asociar, dele, hágalo. Yo no estoy diciendo no lo haga. Cada quien es libre de hacer como mejor le parezca. Pero en ese sentido, Rosa, también nos permite darnos a conocer y posicionarnos mejor. Porque no nos estamos posicionando como, ah, es Miguel y quién es Miguel, ¿verdad? Sino que es el grupo de empresarios, el grupo de emprendedores, el grupo de... Y hay un respaldo mayor para las personas. No sé si me di a entender. Para todos. Excelente, muy buena. Ok. Continuamos entonces. Permítanme que ya perdí la presentación. Aquí está. Siguiente. La estructura esencial de la marca. Tiene que ver con la visión. ¿Qué cambios locales... ¿Qué cambios locales o globales existen que nos hacen necesarios? ¿Por qué la gente tiene que utilizar mi marca? ¿Por qué la gente tiene que decir, hey, vale la pena que busquemos a Miguel? ¿Qué cambios globales están desarrollándose en este momento? Esa es parte de mi visión. Lastimosamente, en ocasiones se nos dice, realice una misión y una visión. Y empieza toda la gran letanía, ¿verdad? Y hacemos un fragmento de 15, 20 páginas y al final la gente ni recuerda qué es la bendita misión y qué es la bendita visión de la empresa. Vámonos al grano. ¿Qué es lo que queremos? La visión es, ¿qué quiero alcanzar? Ejemplo, posicionarme como el mejor en la venta de productos orgánicos. ¿Qué cambios se están dando? Que a la gente le guste el producto orgánico. Que a la gente le gusta lo más saludable. Que a la gente está viendo cómo satisface esa necesidad. ¿Qué promesa le estamos dando a través de nuestra marca? ¿Qué prometemos a los clientes? En el nivel fundamental. Es decir, lo más básico. Y aquí en promesa pudiera comprenderse también como la misión. ¿Por qué establecir la empresa? Tampoco. No haga una gran letanía, sino que vámonos al gran. ¿Qué promesa es? Producto altamente de calidad. Punto. Miguel, ¿y solo eso? Sí. Apréndaselo, cúmplalo y ya estuvo. Y no va a haber mayor problema. ¿De qué nos sirve la gran letanía si no la vamos a cumplir? Hagámoslo lo más sencillo posible y desarrollémoslo de verdad. Atributos. ¿Qué nos hace valiosos para nuestros clientes? ¿Por qué va a elegirme a mí? Ah, ya dije. Porque estoy brindando un producto de alta calidad. Porque estoy brindando un producto orgánico. ¿Y cómo logramos los resultados? Fácil. Hágale las pruebas que usted crea conveniente al producto que yo le estoy vendiendo y comprobará que mi producto es 100% orgánico. Y como es 100% orgánico, va a pasar todos los estándares. Otros ejemplos de atributos. Tiene que ver con el precio. ¿Cuál es el precio que yo estoy estableciendo? Me encantó. Veía un TikTok. Entrando otra vez en materia del TikTok. Que decía esto. Si está buscando precio económico, no me busque a mí. No me busque. Yo no soy el que le va a dar precio económico. A mí búsqueme por calidad. Búsqueme por garantía. Yo decía, qué osadía de este brother al estar diciéndolo así abiertamente. Pero esa certeza a usted le hace como, tiene razón. Si la abuelita decía que lo barato sale. Claro. Gracias. Sí, ¿verdad? Así decía la abuelita. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? No, mejor vamos y compremos de calidad de una sola vez. Por lo tanto, el precio. Somos diferentes y mejores que la competencia. ¿En qué? Ah, que nosotros le llevamos el producto hasta la puerta de su casa. Y por eso somos diferentes. Por eso somos, obviamente, parte de la historia que está cambiando su realidad. Y somos únicos en el mercado. Dentro de lo único, si ustedes recordarán, en El Salvador había una empresa llamada Hugo. ¿Pasó a ser? No. Historia. Historia. Pedido ya. Pedido ya. Pedido ya. Gracias, ¿sí? Vamos a hacer publicidad gratis. ¿Por qué? Fíjese que hay algo interesante en esto. Hacen una fusión. Bueno, si usted va a Santa Elena, todavía encuentra en el edificio las letras de Hugo. ¿Por qué no las han quitado? Vámonos a otro poquito de historia. Oiga, la empresa despensa de Don Juan, ¿la han escuchado? Sí. Sí, sí. La empresa despensa familiar. Sí. Maxi Despensa. También. Sí, sí. Walmart. Walmart, ajá. Walmart. Ok. Las antes mencionadas pertenecen a la familia. Walmart. Walmart, Centroamérica. Sí. Sí. Si pertenecen a la familia Walmart, ¿por qué no le quitaron el nombre despensa familiar? ¿Por qué no le quitaron el nombre despensa de Don Juan? Están categorizadas, creo. Hay una categoría, gracias. Y hay una. Gracias. Gracias. No se me entendió, Denise. Denise. Denise, otra vez y después, Rosa. Segmentación del mercado. Segmentación del mercado. Gracias. Rosa. Sí, este, ya el compañero lo dijo, eso le iba a decir yo, la segmentación del mercado y el público al cual van dirigidos quizá por los sectores donde están ubicados los supermercados. Gracias por lo que acaba de agregados. Gracias por lo que acaba de agregar de sectores. Ejemplo. La despensa. Ya hay una, perdón, ya hay una identificación de la población con, con los nombres, llámese despensa Don Juan, despensa familiar. A eso vamos. Como estratos, como estratos, estratificados. Estratos sociales. Hasta el superselecto tienen como desglosado letra A, B y C de la categoría. Qué triste, bueno, sí. Igual es, así como dependiendo de la ubicación, el estilo que le ponen al superselecto, como medio sofisticado y así. Sí, hay unos que venden algunas cosas y en otros no. Sí, ya voy, Dalia. Ok, Dalia. No, este, teacher, lo que pasa es que yo, este, con lo que estamos hablando, yo recuerdo que la familia Jonas, así inicia la película, se van a un lugar y hacen un estudio de mercado y hacen todo eso, la segmentación, sexo. Y dice, aquí podemos hacer mucho dinero, no sé si se recuerdan los compañeros, de eso es lo que estamos hablando ahorita y se me vino a la mente eso. Gracias. Ya ven que de las películas aprendemos. Películas seleccionadas, sobreentendido. Ok, avanzamos entonces. Fíjense que aquí viene lo interesante de todo lo que estamos mencionando. La despensa de Don Juan ya tenía un nombre y si ustedes recuerdan, los que somos jóvenes, recordaremos que tenían un conejito, como un conejito de la suerte. Y algunos hasta éramos felices porque teníamos un pin con este conejito y andábamos haciéndole publicidad gratis, pero igual, teníamos el bendito pin. Y hay un segmento tal cual. La despensa de Don Juan estaba, no era para el común comprador, sino que era para un poquito arribita, ¿verdad? Después nacen las despensas familiares. La despensa familiar casi siempre está ubicada en el mercado. Exacto. Casi siempre. Otra característica, no hay aire acondicionado y usted sufre de frío, ¿verdad? Entrada por salida. Exacto. Y ahí va a lo que va. Ahí no vamos a perder tiempo. Entramos, compramos y nos fuimos. Ahí no es para turistear. Siguiente. La maxidespensa. Casi siempre están ubicadas a orilla de carretera. ¿Por qué? Porque es tal cual, de compra rápida y con características. Hay hasta electrodomésticos, hay tecnología, hay un montón de cosas y es de compra rápida. Siguiente. Walmart. Walmart como tal, son contados los Walmart que hay en el país. Y cuando le digo contados, en relación a la cantidad de los super selectos que hay, ¿verdad? Son contados. Pero los Walmart, su característica principal es que son enormes. Son grandísimos los lugares. Está todo por departamento. Usted puede andar turisteando. Entra a las cinco de la mañana. No abren a esa hora, pero poner un ejemplo. Y sale a las cinco de la tarde y todavía no dio abasto, ¿verdad? Anda turisteando por ahí. Diseñado con ese fin. Con el fin de compra como tal. Ahora agreguemos al del Salvador, super selectos. Super selectos, en una entrevista que le hacen al tercero ya en la línea, le preguntan, ¿pero ustedes qué son para Walmart? Y él dice, no pretendemos ser la competencia con más de cien sucursales. No pretendemos ser la competencia, pero pretendemos ser una piedra en el zapato de Walmart. No sé qué le hace pensar a usted. A mí sí. En lo personal me hace pensar lo siguiente. Una piedra en el zapato es tan molesta que yo tengo que detenerme a sacarme esa piedra del zapato. Si no, yo ya no puedo seguir caminando. ¿Será que super selectos es competencia de Maxi? Pensa de Don Juan. Pensa familiar. Y Walmart como tal. No. No, pero es la piedra en el zapato de Walmart. Es así como el sazón, vaya, para que no te lleves todos los clientes. Yo también tengo clientes. Y aquí viene el otro punto. Ya voy, Gustavo. Lo que decía Ana Maribel, la segmentación que tiene super selectos. En super selectos usted y yo encontramos productos. Si estamos en Santa Elena, producto A. Y el mismo precio del producto C. que encontramos en mi pueblo, por decir algo. Y no voy a decir mi pueblo para que nadie se sienta ofendido, ¿verdad? En mi pueblo. En mi pueblo, la misma uva verde. Lo único que aquí ya no es verde, es amarilla. En cambio allá es verde y es grande. Al mismo precio, la diferencia, calidad. Gustavo. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Solo abonar un poquito ahí. Este, en los, en la despensa de Don Juan, en la maxi despensa y todo eso. Y Walmart. Ellos, por lo que yo he podido observar, no tienen como variedad de proveedores, refiriéndose a diferentes marcas. Sino que se, como que se especifican en, en unas pocas marcas y aunque tengan variedad de productos varios, pero tratan la manera que sea marcas, pocas proveedores. Entonces, a diferencia de selectos, ¿verdad? Que selectos encontramos un champú y tenemos una sábana de proveedores del mismo champú con lo mismo, ¿verdad? En cambio, en los otros centros comerciales como que se especifican en, en más, en otros tipos de, de marca. Es más selectivo, llamémosle así, de entrar ahí. De hecho, yo capacité a una empresa de sopas instantáneas, no voy a decir el nombre, porque ellos no me van a pagar la publicidad. Entonces, capacité, ya voy Ana Maribel, capacité a esta empresa y le decía yo, ¿y ustedes han logrado entrar a Walmart? Y me dijo, no, a lo más que logramos entrar fue a super selectos. Y hemos entrado a super selectos, pero en la clasificación sé que decían por ahí. Ana Maribel. Profe, también hablando de la segmentación, utilizan lo que es mucho la imagen. Por ejemplo, si usted va a un, a una maxi, ve casi que el producto en una caja, ¿verdad? Y solo como que le hacen una media abertura. En cambio, en el selecto tienen eso, que el producto es ordenado, etiquetas. Entonces, uno dice, a veces por la visión, la captación de la imagen, aquí vas a encontrar así desordenado, pero allá no, por color, como por talla, algo así, ¿verdad? Excelente, gracias. Daniel. Tomando lo que dice Ana Maribel, pues, se puede notar también en unos supermercados que, por ejemplo, en las super selectos, como lo mencioné, ya lo tienen bien ordenado, y cada uno con su precio. Es más, yo creo que están etiquetados todos los productos con el precio, pero si uno va incluso hasta Walmart, uno tiene que andar buscando las maquinitas para saber cuál es el precio, y hay bastante. Pero, seguramente lo han de ser para que cuando uno agarre un producto y vaya a la máquina, vaya viendo otro, seguramente, no lo sea. Estrategia de marketing pudiera ser, ¿no? La analizamos después. Cécil. Sí, que eso que comentaba ahí nuestra compañera acerca de que en un lugar se encuentran las cosas así, como bien mal puestas, digámoslo así. Sí, es porque eso está hecho para cierto tipo de personas, ¿verdad? O sea, porque todos somos diferentes, todos pensamos de diferente manera, ella piensa de diferente manera, pero hay gente que, ah, no, me sale cinco centavos, diez centavos menos, aquí que se venga de todas maneras, y yo me llevo en mi bolsa, algo así. Sí, gracias. Ana Maribel. Exacto. Igual, profe, abonando a los comentarios de los compañeros, una vez, igual, yo visité Walmart, como es famoso, el Black Friday, ¿verdad? Sí. Es el boom casi que para ellos. Entonces, prácticamente, vimos nosotros ahí un X producto, y el precio como que yo no lo creía, ¿va? Entonces, y andaban unos chicos ahí que estaban como estamos para servirte, y escaneaban el producto. Entonces, al escanear el producto, era otro precio, y la etiqueta era otro precio. Entonces, vengo yo y le digo, bueno, ¿y aquí qué pasó? Ah, no, no, ya ahorita se lo vamos a corregir. Y en pocas palabras dije, aquí es publicidad engañosa, porque te hacen entrar por un precio, y ya cuando estás adentro, resulta que es otro. Entonces, eso, para Walmart, creo que el Black Friday es lo mejor que prácticamente ellos tienen a nivel de todo el año, porque, o sea, la parte, el área electrodoméstico es buenísimo. Tienen una gama bastante amplia. Sí, gracias, logran vender. Y aquí viene el otro punto de la estructura, de la esencia de la marca, es la emoción. Nos emociona ir a comprar a un lugar, nos emociona sentirnos parte de, ejemplo, hay otra empresa acá en El Salvador, que usted y yo compramos la membresía anual. Y la membresía vale 30 y algo, 40 dólares aproximadamente. Pero, o sea, yo tengo la tarjeta de ahí, ¿verdad? Y no, no hay ningún problema, vamos a comprar. Y, o sea, pues sí, no todos tienen, pues los demás no tienen, porque no les alcanza, ¿verdad? O sea, en cambio yo, yo sí tengo. ¿Cuál es la emoción que nos pone este supermercado? Que somos exclusivos. Y que si usted no tiene esa tarjetita, usted no puede ni entrar. O sea, es tan exclusivo que debe ser un socio para poder entrar. ¿Qué nos vendió? ¿Qué nos vendió? La emoción, el estatus, el nivel, donde nos dice, si usted tiene la plata, venga, gracias, exactamente. Pase, bienvenido. Si usted no tiene la plata, también. Y hay otro dato. Cambia que usted tenga una normal a que tenga la de negocio. Personalmente, por el punto de empresa, yo sacaba a mis colaboradores, la de negocio, para mí, para ellos, ¿verdad? Y cuando yo entraba con la de negocio, era así, bienvenido, pase adelante. Hasta con una amabilidad mayor a la que se tenía cuando iba alguien con una tarjeta normal. Juan Carlos. Con lo que usted dice la segmentación del mercado y con lo que es esa de la emoción de comprar y todo. Yo en otro país estuve, tuve la, 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 la fortuna de ir a un supermercado donde no existían los precios. No. No habían precios en la cúndola. O sea, fui a dos tipos de supermercado diferentes que eran bien exclusivos. Uno en donde todos los, los, las, las viñetas donde estaban los productos eran electrónicas. Y cualquier variación inmediatamente iban cambiando. El otro no habían precios, solamente estaban los productos y usted agarraba una carretilla si quería. Si no, pues entonces usted solamente iba escogiendo. Y yo le pregunté a la persona con la que iba. ¿Por qué no hay precios? Y me dice, este es un lugar tan exclusivo que si venís, no te preocupa el precio. Me lo imaginaba, Juan Carlos. Interesante de datos al estilo cuando vamos a una gasolinera. Es un lugar de conveniencia. Gracias. Personalidad. Si fuéramos una persona, ¿cómo seríamos? Si nuestra marca fuera una persona, ¿sería extroventida? Sería introventida, callada, quieta, que apenas y habla, apenas y se comunica. O sería, ¿cómo? Su logo habla de la personalidad de su marca y tiene que ver también con el estilo. ¿Cómo nos vamos a presentar ante el mundo? ¿Cómo va a ser la presentación que vamos a tener y cómo nos van a reconocer? ¿Nos van a reconocer como una empresa seria o nos van a reconocer como una empresa que no logra posicionarse? Y aquí viene el punto del posicionamiento y propuesta de valor. El posicionamiento es una estrategia comercial que pretende conseguir que un producto o servicio ocupe un lugar distintivo relativo a la competencia en la mente del consumidor. Repito las palabras de Carlos Callejas. Dijo, no pretendemos ser la competencia, pero sí una piedra en el zapato. ¿Cómo le ve la competencia? Tal cual, como una piedra en el zapato, desmolesta, pero al final si no la logramos sacar, la acomodamos en el pie y ya no nos hace ni cosquillas, ¿verdad? Y seguimos caminando. ¿Denis? De un punto siento que eso es bueno porque no monopoliza la otra marca. Porque si fuera el único creo que subiría los precios y teniendo como una piedra en el zapato le permite no aumentar precios porque si no todos buscaríamos lo más económico en mi punto de vista. Excelente. Sí, de hecho, esto nos permite. Otra recomendación. Así es que soy bueno para recomendar este video. Busque los videos, no sé si todavía estarán. El video que se llama la guerra de la guerra de la industria, algo así se llama. Y en la guerra de la industria. Ya lo voy a ver en este momento, ya lo verifico. Este es un video, son una serie de videos de cómo se posicionó Estados Unidos. Cómo se posicionó Estados Unidos. A nivel económico a través de esta guerra, donde se le acusó en un momento a uno de los millonarios estadounidenses. Y se le dijo, no, lo que pasa es que usted tiene un monopolio. Específicamente al señor John Deere Rockefeller. Se le acusa de hacer un monopolio. Vino él, hizo una estrategia buenísima para mí. Y donde dice, ah, ok, no es un monopolio, sino que hoy lo tenemos segmentado. Tenemos el segmento de aceites, tenemos el segmento de combustible, tenemos el segmento de... Seguía siendo el monopolio, lo único que lo subdividió en empresas. Entonces, de esa manera, dejó de ser el monopolio por el cual se le estaba acusando. Busco el nombre exacto y se lo... Ahí está apretando algo, no sé qué. Dígame, Cecil. No, ok. No, no. Continuamos, entonces. Después del posicionamiento decíamos que se da o implica implantar los beneficios distintivos y la diferenciación de la marca en la mente de los consumidores. Me va a permitir esto llevar a la mente del consumidor. Y esto, a su vez, permite que usted y yo estemos tal cual siendo recordados por ellos. La serie se llama Gigantes de la Industria. Son ocho capítulos. Gigantes de la Industria. Todos están en YouTube. Figura de posicionamiento. Esto es todo lo que hemos estado hablando. No tiene mayor factor de análisis. Ahora bien, solo doy la introducción a mercados objetivos y a la segmentación como tal. ¿Qué es un mercado o qué es un segmento de mercado? Un segmento de mercado consiste en un grupo con necesidades o deseos similares que se diferencian entre sí y pueden incluir ubicación geográfica, poder adquisitivo y actitud de compra. Donde yo entro a este lugar, a la tienda, a la tienda y si yo entré, pues ya sabía que es tan exclusivo que no voy a buscar los precios. ¿Verdad, Juan Carlos? Ya entré ahí, pues ya sabía que era así de exclusivo. Donde yo voy... Le cuento algo también. Dígame. Yo como turista en ese país, necesitaba cambiar dólares. ¿Dónde fue, Juan Carlos? En Italia. Es, o sea, 500... Como me dijeron una vez, vas a ver los 500 años de diferencia. ¡Uf! Entonces... Bueno, yo entro a un banco y los bancos allá, o sea, para entrar, usted pasa por una cabina donde no escanea y entonces usted tiene que esperar que le den, o sea, la luz verde para que, literalmente la luz verde para que usted pueda ingresar a la sala del banco. Entonces, yo entré a un banco, entré al banco y nunca me cambió la luz. Entonces, tuve que apretar un botón y simplemente me dijeron, por favor, busque otro banco. Perdón, dije. Por favor, busque otro banco. Entonces, sí, y le dije, lo que quiero es cambiar, cambiar divisas. Busque otro banco, por favor, Juan. Es más, pasando enfrente, hay otro banco, lo pueden atender. Entonces, hice eso, salí del banco, me fui para el banco de enfrente. Ya solamente el banco, el nombre del banco lo decía todo, Banco Popular. Entonces... Más que cosa, le dije. Entonces, entré al banco, me dirigí a la ejecutiva y le dije, me puede atender, quiero cambiar un dólar, quiero cambiar por euros. Y me dijeron, bueno, vamos a ver, me dicen, allá tienen cierta disponibilidad de este dinero para poder hacer esos cambios. Y los hacen por día, pero me dicen, sabemos que vamos a ver si te podemos hacer el favor. Bueno, me sentaron y comencé a platicar con la ejecutiva. Yo le dije, algo curioso me acaba de pasar en el banco de enfrente. Y cuando le conté, se puso a reír y me dijo, no lo tomes personalmente. Ahí, muchas veces, ni a los mismos italianos nos atienden. Entonces, ¿por qué, me dice? Porque ellos están segmentados, me dice, para personas ricas, personas millonarias. Ah, bueno, entonces me dice, y simplemente lo que hacen es eso, te dicen eso, busque otro banco. Dice, es así, no lo tomes personalmente, para eso existimos las otras variedades de bancos que sí atendemos a los clientes. Hasta cierto punto como racista, Miguel y Juanca. ¿Clasista que le dicen ahora? ¿Clasistas? ¿Clasista o...? Bueno, Europa es bastante racista, sí, literalmente racista. Sí, yo también. Yo viví ocho meses allí en Italia, Juan Carlos, y muchas experiencias de ese tipo también. Sí, allá, si la persona es morena, bajita, pelo liso, dice, fuera. O sea, y a veces, o sea, aparece en el rótulo con que no se permiten perros ni suramericanos. ¡Oh! Es cierto. ¡Qué fuerte! No, o sea, volvemos, así es nuestro país, no se preocupen. Sí, en algunos momentos también somos así aquí en El Salvador. Fíjense que eso es lo interesante de la segmentación, y lo vamos a analizar el día de mañana. Espero que nos quede por ahí estas historias, ¿verdad? Donde estamos aprendiendo usted y yo, y nos quede siempre la cosquillita del aprendizaje. Creo que para esta semana ya le recomendé suficiente material para que esté entretenido y estemos aprendiendo. Sí, y yo quiero más. ¿Quieren más? Ok, mañana. No, yo no. Ay, yo sí le escuché. No nos va a gustar el tiempo. No nos va a acabar. Pero no vamos a poder avanzar con la novela. Es que por eso es que les estoy dejando más, para que se les quite el vicio. No, son bromas. Un gustazo. Feliz noche. Cuídense. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias. Se lo busco y se lo mando. Buenas noches a todos. Buenas noches. Escribanla ahí en el grupo de WhatsApp, por favor. Excelente. Perdón. Buenas noches.